Leo, en la música, ¿qué es un clásico? ¿Y por qué no nos cansamos de escuchar clásicos? Y un clásico es una canción que perdura en el tiempo. Es una canción que en la mayoría de las veces ha sido un hit primero, es decir, un tema muy importante que definió una época, marcó un momento y que con el tiempo va madurando y se va convirtiendo en un clásico. Lo que hace también a un clásico, para mi punto de vista, es que acapara varias generaciones, que no es solamente una canción que está destinada a cierta, o en realidad en una época, en un principio, estuvo destinada a cierto público, casi siempre joven, y después con el tiempo ese público fue creciendo y los hijos y los nietos fueron teniendo acceso a esas canciones y eso es lo que la convierte en un clásico, el paso del tiempo y no perder cierta vigencia, digámoslo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!